de la noche. Lotería de Medellín. Muy buenas noches, público apostador, y les doy la cordial bienvenida al sorteo número 4626 de la lotería que más paga en Colombia, la Lotería de Medellín. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo por el premio mayor de los 9 mil millones de pesos. Todas las balotas que juegan esta noche han sido previamente pesadas y verificadas por las autoridades que nos acompañan. Además, el sorteo de la Lotería de Medellín cuenta con la certificación de licontera. Miren la atención todos en casa porque tenemos el número ganador de esta noche y es el 0-6-2-6 de la serie 86. repito, el número ganador de esta noche es el 0-6-2-6 de la serie 86. Felicitaciones para todos nuestros ganadores. ¡Gracias!